Estimados vecinos y vecinas de Loprado, reciban ustedes un gran saludo en este mes en que celebramos el Día Internacional de la Danza. Así es, Claudia. El 29 de abril fue la fecha establecida por la UNESCO en 1982 en conmemoración del natalicio de Jean-Georges Novel, gran maestro teórico e innovador del siglo XVIII y padre del ballet de acción. Este año quisimos invitar a diversas personalidades de la danza que durante mucho tiempo nos han acompañado en esta gran celebración, que generalmente desarrollábamos en nuestro teatro y en diversos espacios de la comuna. Sin embargo, producto de la contingencia actual, hoy decidimos hacer algo distinto. Especialmente para la danza, que se realiza principalmente en el teatro, en las salas de clase o al aire libre. La danza me ha entregado libertad. Si tuviera que describir el mayor valor que encontré en la danza, medio al cual me he dedicado, al cual me he entregado, a mi única gran compañera, la danza ha sido porque fue el vehículo para ser yo mismo, para a través de esta expresión, vivir la vida tal y como soy. Ojalá y para todos la danza represente aquello que le permite volar, volar tal y como es. La danza, pero si la danza me ha entregado todo. Por ejemplo, no solamente buena técnica, que la tuve, sino que levantarme después de cada golpe. Súper importante. Aceptar mis limitaciones. No cualquiera lo hace. A mí me lo dio la danza. Corregir mis errores. Y lo más importante. ¿Sabe lo que me ha entregado la danza? Disciplina. Compromiso. Respeto. Amor. Mucho amor. Amor. La danza es un arte que transforma a las personas. Y es así como yo lo he vivido en estos 40 años, dedicados a esta disciplina tan maravillosa y tan mágica. Desde el momento en que te enfrentas a tu maestro en tu clase diaria, cuando estás ensayando algún personaje o una danza como cuerpo de baile, o como primer bailarín. No, da lo mismo. Debe ser todo con la misma entrega. Luego cuando te estás maquillando, luego te vistes, luego se abren las cortinas. Tú compartes esta magia con tu compañera o con quien sea. El talento y todo lo aprendido está ahí, en el escenario. Y estos ingredientes los brindas al público. Y sabes que esta pócima mágica está haciendo efecto en los sentimientos que llegan al corazón del espectador. Y transformas por un instante su vida. Esto es lo que he vivido en todos estos años. Para mí la danza es magia. La danza nos ha entregado la posibilidad de descubrir el cuerpo como existencia. Y transformarla en la herramienta principal para compartir y construirse con otros. Ese carácter colectivo de la danza es el primer peldaño desde donde creamos, expresamos y danzamos nuestras verdades. Desde un cuerpo colectivo como bandera de acción y con la convicción de que la danza es desde y para todos. ¿Qué me ha entregado la danza? Y debo decir que la danza me lo ha entregado todo en mi vida. Me entregó el conocimiento, me entregó el descubrimiento, me entregó la enseñanza. Y me entregó la vida que tengo. Porque ha sido inmensamente generosa conmigo. Y se fueron dando todas las cosas para que la danza fuese mi amiga, fuese mi compañera, fuese mi vida. Y debo decir que la danza me ha entregado la vida. La danza me ha entregado la oportunidad de difundir mi cueca chilena, poder viajar, conocer mucha gente, trabajar con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. La danza me llena inmensamente el corazón. La danza me ha entregado la alegría de vivir. Y encontrar muchas personas, viajar y a través de todos esos encuentros, abrir el mundo, mi mundo, la posibilidad de encontrarme con mi propio cuerpo, con mis sentimientos, con mis emociones. Y poder transmitirlas, no solamente a través del espectáculo, también a través de la pedagogía y enseñando lo que yo he aprendido. La danza me ha entregado más de lo que puedo soñar. He tenido muchas alegrías y satisfacciones. He conocido la gente maravillosa, lo cual me permite aún estar vigente. ¿Qué más puedo pedir? La danza me ha entregado todo a mí. Toda la felicidad en el movimiento, haber trabajado con coreógrafos y ahora dedicarme a enseñar. Y eso, quiero que sean muy felices. Bailen. Me ha hecho muy feliz la danza. Somos felices. Dios se acerca a nosotros. Somos estrellas. Estoy cumpliendo casi 60 años en la danza. Y todo lo que tengo, todo lo que he hecho en mi vida, he viajado por muchos lados. Y he sido muy feliz porque he conocido grandes maestros. Y después me junté con mi señora que está aquí. Y hemos sido muy felices. Tenemos cuatro hijos. Y realmente la danza nos ha llenado el espíritu y nos ha dado todo. La danza me ha entregado un viaje infinito, lleno de vertiginosas emociones. A ella, sin dudarlo, la volvería a elegir como parte de mi vida. Me ha entregado libertad y sueños en los cuales he podido reflejar en el escenario, creando y dando toda mi alma en él. La danza me ha dado la posibilidad de compartir, de expresar y de conocer gente maravillosa. Quiero enviar un gran saludo a todos aquellos que giran en torno a la danza por el Día Internacional de la Danza. A quienes organizan el Día Internacional en nuestra Comuna de Loprado, que es la Fundación Centro Cultural, el Instituto Profesional Karen Connery y el municipio. Así que, para todos ustedes, un gran día. Quiero mandar un saludo grande a todos quienes celebran el Día de la Danza. Sé que mucha gente, lamentablemente, no lo va a poder celebrar bailando en el Centro Cultural, como acostumbran o como nos gustaría. Pero sí lo pueden hacer en su casa, así que los invito a eso. Un abrazo grande, feliz Día de la Danza. Quiero mandar un gran saludo por el Día de la Danza. El año pasado disfruté mucho esta celebración. Lamentablemente, como ahora estamos en esto, de la pandemia no se ha podido. Pero a todos los artistas que cultivan la danza, a usted también, que es un artista, y a todos los chilenos amantes de la danza y que nos entregan tanta alegría estos bailarines y tanto remedio para el alma. Así que, un saludo muy cariñoso. Un abrazo desde la danza a todo su equipo y a los amantes de esta tan bella disciplina. ¡Suscríbete al canal!